1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 No tengo flores para ti ni cosas que te diviertan El sentimiento clandestino no lo pude parar Mis paranoias de colores adoptaron tu forma Tú no te asustes corazón que solo quieren jugar Jugar Yo no te he tocado, te he estado muy cerca Te he dejado la puerta abierta para entrar A veces te imagino colándome en tu cama Mis sueños te alimentan y siempre piden más No tengas prisa corazón que la vida da mil vueltas Ni te despiertas todavía que te quiero mirar Me gustaría verte un día en una isla desierta Notar tu piel sobre la mía y no volver nunca más Jamás Yo no te he tocado pero he estado muy cerca Te he dejado la puerta abierta para entrar A veces me imagino colándome en tu cama Mis sueños se alimentan y siempre piden más Algunos días me cuelo en tu jardín de flores Me encantan todos tus colores Parecen como melodías Si lo permites Si lo permites Te hago todos los honores Podemos permitir el rote Perdernos entre los matices Yo no te he tocado pero he estado muy cerca A veces me imagino colándome en tu cama Algunos días me cuelo en tu jardín de flores Me encantan todos tus colores Parecen como melodías Si lo permites Te hago todos los honores Podemos permitir el rote Perdernos entre los matices No sé si lo quieres Si quieres algo conmigo No sé si lo quieres Porque a veces no hay que empezar